Bueno, retomamos esta mesa dos en su segunda sesión y lo hacemos en este momento con la comunicación de José Luis Hernando Garrido, doctor en Historia del Arte, profesor tutor de la UNED en el Centro Asociado de Zamora y profesor de enseñanzas artísticas en la Escuela de Valladolid. Su comunicación que presentan esta tarde se titula Salmo y canción para la Horta de Zamora. Adelante. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, María. Bueno, bajo el alfiz de la portada que conocéis, la portada occidental del viejo convento de comendadoras sanjuanistas de Santa María de la Horta, aparece un epígrafe datable a fines del XV, perfectamente legible. Además, perfectamente legible porque, cuadrado en su día, ya nos lo transcribió. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Es un salmo dominical de vísperas que se cantaba en acción de gracias y que se integraba en la liturgia de las horas, tal cual aparece en el breviario de San Isidoro de León a fines del XV o en el Cancillerio de Gandía, un repertorio vinculado a Fernando de Aragón, primogénito de Federico I de Nápoles. En realidad, esa oración, ese latinajo de vísperas, recuerda la Santa Cena y la pasión con sentido escatológico y tiene que ver con la restauración hebrea tras el destierro cuando el pueblo israelita pretendía reconstruir el templo y la ciudad. Esa misma inscripción la encontramos en otros elementos artísticos. Vamos a encontrarla, por ejemplo, en cartelas instaladas bajo el escudo de armas de la puerta de entrada en la Torre Nueva del castillo de don Sancho Sánchez de Ulloa, en Monterrey, en Berín. Un personaje que participó, por cierto, en la Batalla de Toro a fines del XV. Lo vemos también en caracteres metálicos adheridos al friso en la portada marmórea de acceso a la Casa de Pilatos en Sevilla, que tenéis a la derecha. Un proyecto del primer marmórea de Tarifa y el mismo epígrafe, igualmente vamos a verlo en un blasón del XVII en Mazza en Riaño, en el palacio de Villabona, en Villar de Bello, tenemos a la izquierda, en Llanera, Asturias, en 1661. Además de la portada de la Iglesia Parroquial de la Asunción de Baños de Valdearados. Encontramos igualmente ese mismo epígrafe, curiosamente, en un palacio toledano en la calle de las Bulas 11 de la ciudad de Toledo. Lo encontramos en un tapiz bruselense que encargó el linaje pardo de Burgos, unos mercaderes laneros activos en Castilla, La Rochelle, Juan, Nante, Brujas e Inglaterra. Y lo encontramos, por ejemplo, en el escudo de armas, junto al escudo de armas de otros tapices bruselenses de una serie de los triunfos de Escipión el Africano, datados hacia 1660, que se custodian en Detroit, Museo de Bellas Artes, en la Tom's Poly Foundation de Lausanne, y en otros tapices de esa misma época, curiosamente, lo veis ahí abajo, justamente, ahí encontramos en la parte inferior del tapiz, una alusión a esa misma inscripción, un trabajo que encargó un tal Francisco de Benavides Carrillo de Toledo, Marqués de Caracena, gobernador general de Países Bajos. Es un trabajo de buenos artífices locales. Pero, en realidad, más allá de estas relevantes paralelos, habría que hablar de cómo la Horta de Zamora se construye a fines de la década de 1212. En el XIV se alza una casa masculina sanjuanista, siendo promovida a convento por Diego de Toledo, hijo de Fabrique Álvarez de Toledo, segundo duque de Alba, que fue, además, prior de la Orden de San Juan, comendador perpetuo de la Iglesia, y cuyo escudo de armas vemos pareado en la misma portada del convento zamorano. El mismo emblema parlante que apreciamos sobre la puerta de acceso al torreón oriental de Consuegra, que fue bastión del prior Fernando de Toledo, que tenemos en la imagen. Es un escudo de armas acolado en orla, con banderas cuyas puntas hacia abajo indican sumisión al enemigo. También, hablando de estos personajes, de los duques de Alba, a fines del XV, Alba de Tormes tuvo una corte humanista donde coinciden personajes ilustres, Fray Severo, Juan Luis Vives, Bernardo Gentile, allí se leía el cortesano de Castiglione, que tradujo Boscán, el de Re Militiari de Belletio, y fue una duque, una corte encopetada, donde celebraban fiestas a la manera italiana y flamenca. Diego de Toledo, el responsable de alzar el convento de la Horta, hay que tener en cuenta que Diego de Toledo disputó con Antonio de Zúñiga el cargo de prior de la orden sanjuanista de Jerusalén, fue el responsable de alzar la Horta, se encargó de la redacción de una regla monástica para los monasterios femeninos de esa orden, cediendo más tarde el patronato a sus sobrinos, los condes de Alba de Aliste, a mediados del XVI. Tantas molestias se tomó don Diego, que sospechamos dejó alguna parienta, casquivana, inquilina o allegada de sangre en el convento. Se enterró allí, en ese convento de la Horta, en la Capilla Mayor, que fue sede del Archivo de la Lengua de Castilla, hasta que se trasladó a Alcalá de Henares y a Madrid. El conjunto de la Horta era la perla conventual de Zamora, allí fue a parar el cenobio femenino de San Juan de Santa María de los Villares en Fuente de la Peña, en 1525, pero lo interesante es que en la portada de la Horta encontramos una tipología de moldura alfiz, con escudos, gran dobelaje, que recuerda fachadas paralelas en los momos, por ejemplo. Sabemos que la Lalice Barcia cobró 12.000 reales por el traslado de esa portada, cuyos gruesos arcos oprimen cortas columnas pareadas transversales, y esa portada tiene un arco, vemos ahí, carpanel, deprimido, con grandes dobelas labradas, que se engalana con leones, leones pasantes. Y puede recordarnos a otras portadas del entorno zamorano, la Alhóndiga, las Dominicas de Cabañales, el Palacio de los Condes de Alba y Aliste, el Parador, el Hospital de la Piedad de Benavente, aparte de otras Toresanas o Cacereñas, la portada de Carvajal, del Mayoralgo o los Golfines de Abajo. Pero la relación más estrecha la encontramos con la portada de Castro Nuño, en Valladolid, una localidad donde ese promotor, Diego de Toledo, alzó un palacio para la Orden Sanjuanista, cuya portada de cantería plantó, allí se plantó ese inconfundible escudo de armas. Encontramos probablemente piezas, junto a la inscripción de fines del XV, piezas epigráficas, una leyenda, Meme Asunt, reutilizadas y atribuidas por Luis Vasallo al escudo del obispo zamorano Valeriano Ordóñez de Villaquirán. Es una portada trasladada desde San Pablo hasta La Horta, que vino leonina y con la letra puesta. Eso pensamos, ¿no? Y que habilitó una nueva fijación concreta para esa arquitectura. La portada venía de unas casas del obispo de Oviedo, en la puerta de San Pablo, cerca del convento dominicano femenino que estuvo adosada la muralla. Una vieja parroquia del XIII, refundada por Alonso de Mera para las predicadoras en 1553. Este personaje, el promotor de la portada, Pedro, perdón, el tal Valeriano Ordóñez de Villaquirán, era un personaje interesante, teólogo, músico, astrólogo, poeta ecuasional, alabado por Lucio Marineo Sículo, capellán real, fino predicador defensor del apoyo prestado por Fernando el Católico al Concilio de Letrán y hombre de confianza de Isabel la Católica. Es lo interesante. Fue uno de los que firman el testamento de Isabel la Católica y asistió a la jura de Juana I como reina de Castilla y de Felipe el Hermoso, su consorte. Este obispo fallece en Burgos en 1512, contrató con Giralte de Bruselas el retablo de la Catedral de Oviedo. Ahí le vemos, aquí está, en la parte de la izquierda. Lo tenemos ahí justamente a nuestro obispo zamorano, nacido en Zamora, obispo que fue de Oviedo y de Ciudad Rodrigo, que no eran diócesis menores. Contrata con Giralde el retablo mayor de la Catedral de Oviedo, en uno de cuyos plafones aparece postrado ante la Virgen. Ahí lo veis en la parte inferior izquierda. Y ese obispo dejó escudo de armas, curiosamente, en una de las puertas del trascoro de acceso a la escalera noble de la Cámara Santa de Oviedo. Y también, ahí lo tenéis en la parte superior diestra, y lo tenemos también en el escudo de armas de don Valeriano, justamente en la puerta de acceso a las torres de la Catedral, un trabajo que contrató con Pedro de Bulleres, en Oviedo, en torno a 1511. Este señor, Valeriano Ordóñez, tuvo dos hijos naturales con Violante de Ocampo, el presbítero Diego Ordóñez y el regidor de Zamora, Ordón Ruiz, que pudieron ser los responsables de trasladar el domicilio del suelo familiar desde la alejada puerta de San Pablo hasta Santa Clara, lugar entonces mucho más céntrico y linajudo. Indicó también Vasallo cómo la construcción del palacio del obispo vetense nunca gustó a los condes de Alba, porque estaba muy cerquita de la muralla, junto a la puerta de San Pablo, cargando muros en la huerta sobre la cerca y obstruyendo el paso de Ronda, razón que motivó que gran parte de los regidores denunciaran al obispo y las obras fueran paralizadas. Más tarde, Francisco Enríquez, Mariscal Fadrique Enríquez, Juan de Porras, Luis de Mella, Hernando de Ledesma, siguieron con el litigio contra el obispo ante el Consejo Real, pero libró gracias a una cédula de Fernando el Católico. Tenía, pues, amigos poderosos. Puede que, según comenta Luis Vasallo, la inscripción del Nisi Dominus, encargada por el obispo para ser tallada en la portada, advirtiera del pecado, de la soberbia y de la vanagloria de algunos grandes señores que construyeron suntuosos palacios. Y palabras premonitorias, justamente la casa se mantuvo en pie solamente 30 años, ese palacio que encargó don Valeriano antes de trasladar la portada a la horta. Aunque también pudiera ser, semejante inscripción, un piadoso descargo de Valeriano escurriendo el bulto por construir residencias tan aparatosas, aunque el grueso de los obispos hispanos a fines del XV y inicios del XVI no destacaron justamente por su parquedad. Sabemos que el obispo Ordóñez promovió el V Concilio de Letrán para lograr la supresión de canonjías obetenses y que esos dineros fueran destinados a la formación de cantores, organistas y mozos de coro. Señal que tuvo cierta sensibilidad musical. Bueno, la portada de la horta nos ha llegado justa de ilustraciones. Nos ha llegado apenas con un par de felinos pasantes que custodian el blasón, tal vez un punto de comparación fuera el palacio de los momos. Felinos pasantes, un blasón con nombre y apellidos, pero la letra acompañante a la melodía tiene un significado claramente moralizante que valdría igual para un roto, un ordoño de Villaquerán, que para un descosido, un Álvarez de Toledo del linaje de los duques de Alba. A falta de solución para semejante rompecabezas y con muchas dudas en la mollera, nos conformaremos con disfrutar el polifónico Nisi Dominus a Edificaber in Domum, musicado por Antonio de Cabezón, Tomás Luis de Vitoria, Luis de Silva, Monteverdi, Charpentier, von Biven, Händel o Vivaldi. Muchas gracias. Bien, pues vamos con la segunda comunicación de esta sesión, que está a cargo de Patricia Fuentes Melgar y José Carlos Sastre Blanco. Ambos son arqueólogos y seguramente conocidos por todos ustedes por su trabajo dentro de Zamora Proto-Histórica. El trabajo que nos presentan hoy tiene por título Evolución del Poblamiento entre la Antigüedad Tardía y la Época Medieval en el poblado del Castillón, Santa Eulalia de Tábara, Zamora. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí y en primer lugar, pues quería dar las gracias a Patricia, a todos los compañeros, a Óscar, Manuel, todos los que hemos llevado a cabo este proyecto de excavación desde el año 2007 hasta la actualidad, la última campaña la hemos desarrollado en este año. Voy a hacer una presentación rápida porque podríamos estar hablando horas y horas sobre este yacimiento, pero bueno, es un orgullo presentarlo en este Congreso, por supuesto. Es un yacimiento que como hemos referido tantas veces se encuentra en la comarca de Tábara, a orillas del río Esla, un poblado que tiene unas dimensiones intramuros de tres hectáreas. Nosotros comenzamos a investigarlo por la presencia de unas pinturas esquemáticas que había, las presencias que encontramos referidas del poblado y por unas primeras prospecciones que había de los años 90 en este lugar que nos daban unos indicios interesantes. Nosotros a la fecha de hoy hemos descubierto varias líneas de muralla, una zona metalúrgica, varias viviendas de los siglos V al VI y en los últimos años un edificio religioso. El proyecto de excavación se ha comprendido de 11 campañas entre los años 2007 y 2023 en los cuales hemos llevado a cabo un total de 12 sondeos arqueológicos. Nos hemos centrado principalmente en la zona interior del poblado, hemos hecho varios sondeos también al exterior para intentar ver algunas de las estructuras que pudiesen situarse fuera y poder obtener una mayor definición. Pero la zona exterior ha sido totalmente negativa en los tres sondeos que hemos hecho y los interiores son los que nos han proporcionado una gran cantidad de información. Lo hemos también asociado a una gran cantidad de analíticas, tanto análisis de palinología, antracología, antropológicos, faunísticos, paleomagnetismo, magnetometría para obtener una información global que es la que tenemos a día de hoy sobre este yacimiento. Principalmente, donde tenemos una mayor información es entre los siglos V y VI en los cuales hemos excavado tres áreas principales, la zona metalúrgica, la zona habitacional y los sistemas defensivos. La zona metalúrgica, que es uno de los primeros lugares que nos llamó la atención, hemos llevado a cabo dos sondeos, principalmente en la zona de la muralla norte del poblado, donde hemos encontrado la presencia de tres hornos metalúrgicos destinados a la reducción de mineral de hierro. Hemos logrado recuperar más de 90 kilos de escoria, la hemos analizado en la Universidad Complutense de Madrid y la hemos comparado con mineral de hierro procedente de la Sierra de la Culebra y los análisis nos han determinado la procedencia de este mineral procedente de este lugar. El área habitacional que tenemos lo hemos excavado en dos viviendas, el sondeo 3 y el sondeo 7, donde hemos llevado a cabo una excavación de más de un área de más de 400 metros cuadrados. Principalmente, la mayor intervención la hemos realizado en el sondeo 3, no sé cuántas ya campañas de excavación, creo que han sido cinco o seis campañas de excavación, porque el tamaño era tan grande de la vivienda que era imposible englobarlo dentro de una campaña de excavación. y hemos podido verificar perfectamente una evolución desde el siglo V al VI de estos dos lugares, algunos de ellos destinados al almacenamiento de fauna, cereales y hasta la construcción de varios hornos domésticos. El sondeo 3 es el que nos ha dado una mayor información porque lo hemos podido excavar casi en su totalidad, podríamos decirlo. Hemos llegado a identificar ocho habitaciones con diferentes usos, principalmente sabemos que existe un uso para almacenamiento, gran cantidad de cerámicas de almacenamiento, también de fauna, entre la que encontramos principalmente restos de aves que han sido identificados en los análisis de arqueozoología y sabemos que la vivienda se destruye fortuitamente por un incendio a finales del siglo V y es vuelta a reutilizar, no se destruye, no hay un cambio, sino que se sigue utilizando durante el siglo VI, al menos parcialmente con la construcción de varios hornos domésticos, uno de ellos de más de dos metros de diámetro que a día de hoy desconocemos el uso que pudo tener porque no hemos encontrado ningún material ni tejas ni cerámica ni escorias que nos pueda orientar hacia algún tipo de actividad concreta. Por otra parte, en el Sondeo VII es la vivienda que encontramos más al sur, en este caso la hemos excavado parcialmente porque presentaba una gran potencia estratigráfica, hemos podido identificar hasta cinco habitaciones, sabemos que pasa igual que en la vivienda anterior, hay un gran incendio en el finales del siglo V que la destruye. En este caso parece que no se vuelve a utilizar inmediatamente después, pero ambos incendios parece que no estarían correlacionados, perdón, he dicho siglo V, siglo VI, gracias Pati, siglo VI, cuando se destruye en este caso. Ay, perdón. Por lo tanto, sabemos que no hay una correlación entre ambos incendios porque son en momentos totalmente diferentes. No podríamos hablar en ningún momento de una destrucción, de evidencias bélicas en todo el poblado que hayamos encontrado, sino que parecen en ambos casos, en la vivienda 3 y en la 7, que son fuegos fortuitos. En este caso sí que lo que hemos encontrado son grandes depósitos de semillas que están siendo analizados en el CSIC, principalmente correspondientes con trigo. Vale, los sistemas defensivos hicimos dos sondeos, en la muralla norte y en la muralla oeste, con la idea de poder definir un poco la cronología de la construcción de la muralla, a ver si se asentaba sobre murallas de fechas anteriores, de épocas anteriores, igual que sucede en otros castros que se suelen asentar murallas de época tarde antigua sobre niveles romanos o niveles de la tal del hierro. En este caso, lo que hemos podido evidenciar en los dos sondeos es que no hay una ocupación anterior o no existe una muralla previa, sino que son murallas de esnovo, es decir, se construyen nuevas en el siglo V, en ambos casos. Bueno, aquí tenemos un ejemplo gracias a los dibujos de Patricia, que los hace tan maravillosos, donde vemos todo el repertorio de cerámicas y gracias a las cerámicas que encontramos en cantidades abrumadoras en el castillón, hemos podido identificar correctamente las fases. En el siglo V nos encontramos con una gran cantidad de terra sigilata hispánica, sobre todo cerámicas estampilladas de colores grisáceos, oscuros, que nos encontramos en gran cantidad, una gran cantidad de dolias y donde aparecen decoradas en su mayor parte. Vemos totalmente una evolución, un cambio. En el siglo VI desaparecen totalmente las estampilladas y las sigilatas no aparecen en ningún momento, de hecho, desaparecen totalmente del repertorio y nos encontramos cerámicas un poco más toscas, pero sí siguen utilizando las mismas decoraciones por estampillas. El repertorio que nos encontramos de materiales es abundantísimo y nos da toda una información precisa de cómo era la vida en aquel momento. Hemos encontrado materiales relacionados con la agricultura, como molinos, hoces, hemos encontrado también muchos elementos de adorno personal, fíbulas, hebillas de cinturón, de bronce, de hueso, muchas cuentas de collar también de vidrio, anillos de bronce, muchísimos elementos de vidrio, también muchos de gran calidad, muchas puntas de flecha, hemos encontrado tres puntas de flecha y una de jabalina que serían correspondientes a una actividad cinegética, en ningún momento, en ningún caso hemos encontrado armas, ningún material en estos momentos del quinto o sexto que podamos identificar con armas, muchísimos anzuelos y luego un elemento singular que es el famoso osculatorio de bronce que estaría vinculado con una actividad textil. Vale, entre la fauna tenemos, gracias a los estudios que se siguen haciendo a día de hoy en la Universidad de Salamanca, nos encontramos con un amplio repertorio, tenemos todo tipo de especies, desde ovejas, cabras, equidos, encontramos perros, gatos, muchísimas aves, encontramos también restos de buitres, hemos encontrado garras de oso también, tenemos una gran representación de animales, mucha malacofauna, es decir, muchas conchas de río, también una concha también marina, nos encontramos también espinas de pescados y encontramos los restos de una ovejita que estaba depositada intencionadamente en una esquina, justo donde se producía el incendio del siglo V, de la vivienda III, que era un tipo de enterramiento ritual, ya que había sido depositada, la habían arrancado los cuartos traseros, las patas traseras y había sido depositada intencionadamente con algún motivo que nosotros a día de hoy desconocemos. Nos encontramos también muchísimas semillas, especialmente en el sondeo VII, donde encontramos depositadas estas semillas almacenadas en depósitos de semillas, pero también dentro de vasijas, dentro de diferentes ollas, de diferentes cuencos de pequeños tamaños, todas que se han conservado gracias al incendio que se produce en el siglo VI de la vivienda y que han permitido que estos trigos desnudos que han sido analizados por el FESIC nos hayan llegado hasta la actualidad. Luego, el último hallazgo que hemos realizado en el cual venimos trabajando en las tres últimas campañas se corresponde con el periodo medieval, el sondeo XI, donde nos encontramos el primer año en 2007 un edificio que nos llamó la atención por el tamaño, las características, pero que nos parecía muy grande para abordarlo en un primer momento. Hicimos bien porque con toda la experiencia que tenemos de los otros sondeos nos ha permitido identificarlo como un elemento diferente. Hemos visto en las primeras campañas que se trataba de un edificio asociado a un culto religioso. Es un edificio de gran tamaño, de más de 11 metros de longitud que presenta una nave central con un ábside cuadrangular. Tenemos dos naves laterales y alrededor de él, vale, alrededor de todo este edificio nos hemos encontrado varias tumbas. Son tres individuos adultos en las naves laterales y dentro, en el interior de la vivienda, nos hemos encontrado dos enterramientos infantiles. A día de hoy estamos, en la última campaña en 2023, hemos estado trabajando por intentar darle una mayor precisión cronológica al edificio, ya que la tumba que nos encontramos en el interior la tenemos datada en el siglo IX, la tumba infantil, las que tenemos al exterior nos iríamos ya hasta el siglo XI-XII, ahí las tenemos las dos tumbas infantiles, de hecho, en una de ellas, en la tumba II encontramos reutilizado un epígrafe romano que sería del siglo II que había sido reutilizado, nos encontramos un individuo infantil de dos años de edad, que es lo que tiene, y las dataciones nos llevan hasta el siglo IX. Eso nos da una posible datación del origen de la Iglesia. Las tumbas exteriores que tenemos en la imagen, las tumbas 3, 4 y 5, nos iríamos ya a un periodo medieval, nos iríamos a los siglos XIII-XIV, la más antigua. Por lo tanto, nos están hablando ya de una reutilización en el tiempo grande que tenemos del espacio. ¿Sí quieres pasar? Sí. Nosotros, lo que hemos intentado este año era profundizar, porque gracias a los análisis... Bueno, pasa a los análisis, si quieres. Vale. Yo creo que hay tiempo. Ah, vale, vale. Vale, me dice que tenemos tiempo. Para yo no ir muy rápido. Lo que quiera, lo que quiera. No, digo, por hablaros un poquito de los análisis, que siempre son interesantes, evidentemente, las tumbas infantiles, el individuo que nos encontramos, nos dijeron en la Universidad de Murcia que presentaba la evidencia de un golpe en la cabeza que había muerto, había fallecido después de ese golpe. Lo que nosotros no podemos saber es si murió por el golpe. Sí que tenía evidencias de falta de hierro, de anemia, pero podía ser una anemia genética o una anemia por falta de mala alimentación. Eso tendremos que hacer. Estamos haciendo análisis de isótopos a ver si nos pueden dar un poquito más de información al respecto. Las tumbas 2, 3 y 4, los individuos, eran individuos adultos en su mayor parte. Algunos de ellos sí que nos han dado información del uso que tenía. Uno de ellos especialmente tenía mucho desgaste en las falanges de las manos porque habría tenido una actividad asociada a algún trabajo muy vinculado con el uso de herramientas que había producido un cierto desgaste. Materiales numismáticos nos hemos encontrado bastantes. No voy a referirlos todos porque hay muchos realmente pero están todos asociados en la iglesia. En ningún otro lugar hemos encontrado ni una sola moneda. La más antigua nos iríamos al siglo IV, una moneda de Constantino que sería la más antigua. El resto, lo que nos están dando a nosotros sobre todo es una evidencia de que en el momento que se han encontrado en el lugar la iglesia estaría todavía en uso al menos parcialmente. No estaría destruida del todo ya que se encontraban directamente en el nivel de suelo en el nivel de utilización. Y esto nos viene a referir que al menos hasta el siglo XIV con seguridad esa iglesia podría haber estado en uso, se podría haber entrado. Hemos encontrado también otros elementos que han sido estudiados por Iñaki Martín Viso que son las pizarras numerales que nos evidencian un poco lo que es la contabilidad. Los dos únicos ejemplares los hemos encontrado también asociados a este lugar. Son elementos que se asocian siempre a la contabilidad, algún tipo de almacenamiento de algún tipo de productos. Luego los materiales asociados a este periodo han sido bastante importantes. La iglesia sí que nos la encontramos destruida, encontramos ciertos espolios, encontramos reutilizaciones de materiales como algunos sarcófagos infantiles, la cerámica es totalmente diferente a la que encontramos en otros lugares del poblado, encontramos fragmentos de basas de columna, encontramos también algunos ejemplos de decoración y también nos encontramos con el fragmento de una pequeña espada de bronce. Bueno, para concluir, voy muy rápido, tenemos una ocupación estable desde el siglo XV, el periodo más apogeo del siglo V al VI, tenemos un control del territorio muy importante, asentándose en una zona de vado del río Esla que se ubicaría ante la división entre los pueblos de los sobos y los visigodos. Tendríamos un amplio desarrollo y continuación hasta la época medieval que finalizaría con la construcción de un gran edificio situado en la zona oriental del poblado con un lugar de culto de enterramiento desde el siglo V, VI hasta el abandono de este edificio. Y bueno, agradecer a todos los que han colaborado en todos estos años con nosotros en poder llevar a cabo este congreso, esta excavación. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Y finalizamos esta sesión con la comunicación de Fernando Arcesain, doctor en Historia. Nos acompaña desde la biblioteca Tomás Navarro del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC y nos presenta la comunicación titulada Zamora en la muestra El arte español dentro de la exposición internacional de Barcelona de 1929. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos y gracias a la organización por admitir esta comunicación. Bueno, voy a pasar directamente al lío para no perder más tiempo. En el marco de la exposición internacional de Barcelona de 1929 tuvo lugar una ambiciosa muestra que con el título El arte español ocuparía muchas de las salas del llamado Palacio Nacional, uno de los edificios insignia de la exposición que todavía sigue presente en el skyline de Barcelona. La idea de organizar una gran exposición de arte en España a través de su historia ya estaba contemplada desde tiempo atrás cuando Josep Pucci Cadafal era el director de la organización en aquellos momentos, estamos hablando entre 1910, 1921, 1922. Pero con la llegada de la dictadura de Primo de Rivera en 1923 fue cesado todo el comité organizador previo y asumida sus funciones desde los órganos gubernamentales de Madrid. El tiempo apremia, estamos en 1928 y queda poco más de un año para la inauguración. La persona elegida para hacerse cargo de poner en marcha esta gran muestra de arte español fue Manuel Gómez Moreno, sin duda una figura de gran valía personal y profesional del cual no voy a glosar su vida y obra ante todas las cosas porque vivió cien años y es suficiente conocido creo que por todos vosotros y vosotras. Pues bien, Gómez Moreno tuvo que hacer frente a una titánica labor porque, como digo, quedó poco más de un año para la inauguración. Había que seleccionar las piezas, que no eran pocas, fueron más de cuatro mil piezas entre objetos artísticos, objetos arqueológicos y también documentales, muchísimos documentos que había que buscar, solicitar los permisos, trasladar a Barcelona e instalarlo en la exposición, además de confeccionar un catálogo para la exposición con todas estas este ingente número de piezas. Que fuera Gómez Moreno lo que llamaríamos el comisario de esa exposición de arte español determinó la presencia de piezas procedentes de la provincia de Zamora. No en balde, Gómez Moreno conocía de primera mano su patrimonio histórico fruto de la realización del catálogo monumental de Zamora entre los años 1903 y 1905. A los imborrables recuerdos personales de aquella emisión que realizó junto a su mujer, recién casados, Elena Rodríguez Bolívar, se sumaron una serie de descubrimientos de enorme valor histórico y patrimonial que el granadino llegado el momento quiso exponer a los ojos del mundo. Llegaron desde Barcelona a Barcelona desde la provincia de Zamora en torno a una veintena de objetos entre documentos escritos, pinturas, escultura, tapices, esto alguna diapositiva anteriormente. Por la limitación del tiempo pues tan solo destacaré voy a referirme a un par de objetos que se pueden considerar verdaderos descubrimientos del granadino y que a día de hoy, bueno, desde hace ya mucho tiempo desde que él los descubre, se han convertido en referentes patimolenes zamoranos de primer orden. El primero de ellos, como no, es el bote de marfil hecho por encargo del califa, el jacquim II, a su concubina sub. Esta pieza es Helena la que la saca, por supuesto, a las manos de un polvoriento armario en la catedral, un armario relicario de la catedral de Zamora y nada más sacarlo del armario se da cuenta que tiene una verdadera joya entre sus manos y efectivamente apareció este fantástico bote de marfil que si no es tan Zamora sino que está en el Museo Alcológico de Madrid es por culpa de la rapacidad del obispado zamorano el cual en cierto momento en 1911 quiso vender al mejor postor tan excepcional pieza. Por fortuna la operación fue bloqueada entre otros por Gómez Moreno y el gobierno terminó compiéndolo al codicioso obispo y depositándolo en el Museo Madrileño que es donde se encuentra actualmente y imagino que estará ahí por el resto de los días. El otro objeto que es más que un objeto es un edificio que quiso llevar Gómez Moreno a Parcelona fue San Pedro de la Nave pues es otra notable muestra de la historia zamorana todavía no en aquel momento pero con el tiempo a partir del descubrimiento que hace Gómez Moreno de esta iglesia hemos entrado por la puerta grande de la historiografía tanto nacional como internacional porque el gran leino en su momento en su viaje supo descubrir en esta iglesia devenida en humilde parroquia de un pequeño pueblo un edificio de gran antigüedad y de gran valor histórico artístico que sin duda lo tiene. Publicó poco de tiempo después en 1906 ese artículo que se llama Sape la Nave Iglesia Visigoda que dio un alabonazo en su momento al conocimiento al avance del conocimiento de la arquitectura alto medieval de la mano de su mantel sin duda el mejor especialista sobre el tema a lo largo de buena parte del siglo XX. Pues al igual que el bote de Zamora bueno perdón como el edificio no podía viajar hasta Barcelona Come Moreno lo que encargó fue por un lado el vaciado en Escayola de una serie de piezas decorativas que como sabéis tiene muchas capiteles frisos etcétera que se exhibieron en la sala número 6 se ve mejor en la en la de la derecha capiteles los frisos el ábside el anteábside etcétera y también encargó una una maqueta a partir de sus propios planos que realizó en su momento que también por desgracia pues ha desaparecido como tantas cosas digamos del atrezo de la de la exposición había piezas que se hicieron esnovo muy interesantes que que desconocemos su paradero que pasó con ellas después pues bien como decía al igual que que el bote San Pedro de la nave también tuvo que ser salvado en cierto momento de de su historia y es de nuevo Gómez Moreno el que el que acudo a rescate del edificio pues justo un año después de la celebración de la de la exposición en 1930 en su fuga paso por la dirección general de Bellas Artes pues lo lo primero no casi único pero lo que pone en marcha es el traslado de la iglesia desde su ubicación que quedaría negada por la construcción del envase de Rico Bayo a una nueva ubicación en la localidad de de Campillo por eso decía que desde estos lugares pues para lo menos siempre han tenido un enorme digamos un apego personal aparte de la lógicamente la importancia histórica que tienen y que tienen los mismos y bueno además se trató de una en este caso de una labor pionera en su momento escrupulosa al máximo y un auténtico modelo sin duda para la época en este caso tenemos aquí a Alejandro Ferrán el arquitecto el director técnico que se encargó del traslado con la siempre cercana sin duda más que cercana presencia y consejo de Manuel Gómez Moreno y bueno y nada más muchas gracias y hasta otra pues vamos a tener tiempo como dijimos para una ronda de preguntas entonces si no os importa voy a llamar a la mesa por eso he pedido a Fernando que no se moviera José Luis Hernando por favor José Carlos y Patricia los que han intervenido en la primera sesión les tenemos creo que por aquí veo a José Navarro a Miguel Ángel y Claudio por ahí no sé si está Leocadio no le veo pero yo creo que ahora vamos a tener un ratito para que bueno pues aquellas dudas aquellas cuestiones que hayan quedado en el tintero que mejor momento que además teniendo presentes a los comunicantes tanto a los de la segunda sesión como a los de la primera puedan hacerlo tenemos por ahí un micrófono inalámbrico para que se nos oiga bien a todos así que si son tan amables pues pueden ir levantando la mano y vamos acercando el micrófono si hay una pregunta buenas tardes mi pregunta es para Fernando Arce has mostrado una imagen que llevábamos no sé ocho o nueve investigadores tratando de localizar con don Manuel Gómez Moreno delante de una portada de una iglesia y la situas en San Quirsa de Pedret ¿está relacionada digamos con los viajes de don Manuel a la exposición universal si lo sabes o sabes cuando está fechada y cómo sabías que era San Quirsa? Sí bueno la verdad que llevábamos ahora llevábamos algún tiempo utilizando esta imagen en alguna de nuestras charlas conferencias y demás y no habíamos localizado la imagen en cuestión yo estaba empecinado con que tendría que ser una iglesia castellana o leonesa o asturiana y me miré y remiré y no había forma y justo estas cosas que cuando no buscas eso lo encuentras entonces hace poco en el archivo de Gómez Moreno Grueta pues manejando una serie de imágenes pertenecientes al este de repente veo la portada sin don Manuel pero era la misma portada dije me salto porque la he visto tantas veces la tengo de memoria dijo leñe por fin entonces esas imágenes por fortuna están estaban ya previamente digamos identificadas y se pueden fechar en torno a 1911 porque luego ya cruzando los datos con la memoria la memoria de la JAE de los años 1911-12 se menciona un viaje de Gómez Moreno acompañado de algunos de sus alumnos justamente por Cataluña en el contexto de lo que luego va a ser la aplicación del libro Iglesias Mozares porque de hecho aparece Pedret en este caso la foto debe ser de alguien del Instituto de Estudios Catalans porque también en la memoria se dice que colaboran con en ese viaje en esa descubierta que realiza con la memoria en aquellas fechas 1911 acompañado con gente del Instituto y pues esa foto se la hizo alguien de acompañamiento digamos así que ya está por lo menos identificado el sitio y la fecha es circa o sea a lo mejor es 1911 a lo mejor 12 no lo sé pero vamos por ahí se mueve además también el aspecto lojano que tiene coincide con esa fecha alguna pregunta más recuerden que también están las intervenciones de la primera sesión sí por ahí hay una pregunta en la segunda fila buenas tardes gracias la pregunta también es para Fernando Barce siento tendría que hacerle muchas preguntas a todos los demás pero en fin ¿cómo puede explicarse que en un lugar tan tan sumamente humilde tan sumamente deprimido como es San Pedro de la nave se pudiera construir una iglesia visigótica de este nivel de esta categoría que puede que no sea la mejor o la más importante de ese periodo en España pero desde luego sí que es una de las más importantes gracias sí bueno las cosas cambian que es una barbaridad entonces lo que ocurre está ocurriendo en el siglo IX porque bueno discusión aparte sobre la cronología de la iglesia voy a poner un ejemplo en el caso asturiano ese fantástico maravilloso elenco de edificios que conocemos como anteperremólico asturiano además muchos de ellos vinculados a la acción real o sea Patrocinio Regio Santa María del Naranco Lillo tacatacata todas las iglesias cuando ves las fotos antes de las intervenciones del siglo XX la mayoría de ellas como de Mendes Pidal no Mendes Pidal el historiador sino un pariente que era arquitecto a partir de los años XX ves esas iglesias y eran unas cochambres unas cochambres absolutas esto es que entre el siglo IX y el siglo XX han ocurrido muchas cosas y entonces lo que parece efectivamente una cosa deprimida y lo era tuvo en cambio un pulgor en su inicio realmente distinto pero que corresponde pues eso a una cosa que ocurrió muchos siglos antes y es cierto esos contrastes pero que no solamente ocurre con por ejemplo Quintanilla de las Viñas otra iglesia emblemática pues lo mismo lo hizo pues un pulvecito y esto como es posible pues sí es posible porque las cosas ocurrían en sus contextos y lo que nos parece o ha devenido en una cosa humilde y de hecho la iglesia está hecho unos zorros la pobre cuando la encuentra está torcida faltan partes bueno el típico desarrollo pero eso eso por fortuna la mantuvo al estar viva aunque en precario pues se salvó hay una pregunta más justo detrás esto es para José Carlos ¿cómo asocias el osculatorio a la industria textil? ¿ahora? vale bueno al final es por mucha investigación cuando encontramos el osculatorio ni Patricia ni yo sabíamos lo que era y empezamos a buscar información con Rosario Hortensha también nos proporciona mucha información el director del museo de Valladolid también y toda esta información lo que nos llevó era a que teníamos una mezcla en la investigación en la historiografía sobre este tipo de objetos y al final son varios elementos tenemos dos estelas funerarias de Turquía en las cuales aparecen representadas dos escenas las podría poner ahí las tenemos publicadas en las cuales se ven a las representaciones femeninas llevando estas mismas piezas portándolas junto con sus maridos sus parejas y ellas portan dos piezas dos elementos que son osculatorios están perfectamente grabados se ven correctamente y los cuales el hilo el uso se enreda a lo largo de estas piezas te respondo rápidamente pues no te entiendo ¿cómo se utiliza un osculatorio en la industria textil? son ¿cómo se dice? ruedas ruedas de dedo claro son usos el uso lo podemos tener de madera lo podemos tener de diferentes elementos y en este caso están orientados utilizados por figuras femeninas de alta clase realmente son las que utilizarían para enrollar el fin el hilo fino alrededor de esta pieza yo vamos tengo entendido que un osculatorio es un instrumento para mezclar perfumes eso es lo que podíamos pensar y había muchas opciones que teníamos en esos momentos se pensó en su momento que podían ser piezas de origen religioso piezas para removedores de perfumes pero como un removedor de perfumes dentro de un vidrio una pieza tan tosca como esa rompería fácilmente el vidrio nosotros en un principio pensamos que podía ser lo más lógico pero visto los avances que hemos podido realizar a día de hoy nos inclinamos todos los investigadores porque esa es la teoría más plausible para estas piezas bueno si, Rosario lo tiene ahí lo tiene ahí Rosario y tenemos también más piezas aquí esto es el corriente del osculatorio y del uso del osculatorio ya llevo tiempo siguiendo el otro tema ¿cómo explicas la vieira esa que aparece que has mostrado ahí? era una vieira, ¿no? si, es una concha marina una vieira una vieira solo podemos explicar por el comercio esa pieza apareció justo en los niveles del siglo V justo después de unos niveles que asociamos a la edad del hierro que no pudimos precisar mucho más ¿pero una vieira al comercio de qué? algún tipo de comercio no sabemos el cual no creemos que fuese el producto no podía ser utilizada para algún elemento decorativo pero no tenía ningún tipo de marca ni perforación lo que hemos podido saber por los análisis de la Universidad de Salamanca que nos han hecho ese tipo de pieza solo podemos decir que podía ser una pieza que fue de un origen foráneo es decir desde el Atlántico la habrían traído hacia el ESLA evidentemente no corresponde al ESLA ese tipo de piezas lo que nos ha de pensar es que en algún tipo de comercio por algún motivo que no sabemos a día de hoy estaban transportando este tipo de elementos sí ahí tenemos una pregunta más sí para José Carlos también el edificio religioso podría corresponder a la ermita de San Lorenzo de la Peña que se trata por lo menos del 951 la respuesta sí podría eso es lo fácil claro no tenemos ningún elemento epigráfico en el cual se mencione directamente en los restos arqueológicos nosotros sí que sabemos los indicios es que el edificio se edifica estamos ahora intentando con los análisis precisar un poquito más pero siglo V VI se construye ese edificio en origen podría tener un edificio un uso religioso o otro uso no lo sabemos pero el edificio con toda esa configuración que tenemos sería desde el siglo V VI más o menos vamos a situarla ahí y llegaría al menos en uso hasta el siglo XIV podría ser esa la interpretación podría serlo claro ahora tenemos que intentar corroborar los datos arqueológicos con todos los textos que tenemos de época medieval en los cuales se pueda mencionar la presencia de un edificio en concreto en ese lugar no es descartable realmente es lo que estamos trabajando intentar ahora mismo afinar con mayor precisión nosotros la idea era poder datarlo con datos fiables la construcción que tiene el edificio sabemos ahora que va del siglo V VI hasta el XIV que estaría en uso por lo tanto cuadraría perfectamente en lo que es en el espacio cronológico ¿alguna cuestión más? sí sigo con el sobre el castellón me podría decir por favor ¿qué próximas tareas tienen previstas para las próximas campañas? y en segundo lugar comentó que el fuego había sido fortuito en una de las viviendas quería saber cómo han deducido que así era muchas gracias bueno empiezo por el fuego casi en las dos viviendas es fortuito no hay una destrucción violenta eso lo sabemos porque no afecta de una forma total a la vivienda en el sondeo 7 solo afecta a una de las habitaciones que tenemos excavadas la otra no está totalmente calcinada por lo tanto entendemos que puede ser un fuego violento un fuego fortuito en ambos casos encontramos los restos de las vigas de la techumbre restos de las puertas de madera abatidos no se aprecia una destrucción no podríamos hablar de ninguna acción bélica si es lo que lo que pretendes preguntar no encontramos esa destrucción bélica en ningún momento del poblado no hay un ataque ni hay nada sino que vemos algo que al final es un abatimiento de las viviendas de forma fortuita por el incendio lo segundo lo que tenemos pensado nosotros nos gustaría seguir excavando investigando es muy difícil necesitamos medios y siempre lo que decimos los restos que están ahí lo importante sería ponerlos en valor para que todos los que estáis aquí toda la gente y generaciones futuras pudiesen visitar y conocer todo el pasado que tenemos por supuesto alguna pregunta más también para los comunicantes de la primera sesión sí bueno pues voy a repetir el problema es que a quien yo querría preguntarle bueno ya le pregunté y no me supo responder que es a a Francisco Javier Rodríguez Méndez es sobre la referencia que hace hablando de hablando de San Ildefonso sobre el arco que que descansa junto a junto al palacio palacio de puño en rostro y claro la pregunta es yo siempre he entendido y además incluso creo que lo he leído en alguna parte pues en el libro de 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 nobleza de Zamora por ejemplo que ese palacio perteneció al chantre Pedro López de Peralta y que posteriormente perteneció al 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 a los ocho vizcondes Garci Grandes que llegaron hasta ocho entonces la pregunta es si eso si realmente perteneció si alguien me puede contestar porque claro me sigo quedando con la duda si eso perteneció al chantre o no perteneció o no tuvo incluso a los a los vizcondes los vizcondes sería pues bueno pues un tema de porque una descendiente del vizconde el vizconde tuvo perdón el vizconde el chante tuvo cuatro hijos y una de la una descendiente Joaquina en concreto se casó con un descendiente de Juan de Zamora y heredaron el mayorazgo del del chantre esa es la la pregunta bueno me parece que los comunicantes no están así que no van a poder responder no pero se lo pregunté se lo pregunté y tampoco supieron responderme pero abrimos la pregunta al auditorio si a lo mejor José Navarro tiene alguna información al respecto o no sé si hay alguien que tenga alguna información que pueda aportar tanto para darte la hora como pues como en otro momento a lo largo del congreso hay alguna cuestión más no me parece que no bien pues antes de antes de que se levanten voy a recordarles varias cuestiones lo primero que a las 8 de la tarde hoy tendrá lugar la sesión inaugural tendremos a bueno pues a los patronos del congreso sentados a la mesa y la conferencia inaugural a cargo del catedrático de la universidad de Valladolid Pascual Martínez Sopena evidentemente fue parte del programa abierto por lo tanto todos ustedes pueden permanecer aquí en sus sitios o salir y volver a entrar y lo digo también porque como es parte del programa abierto podrá acceder gente que no está acreditada como lo estáis los demás lo digo por el tema de los sitios no sé si vendrá mucha más gente o no no sé si llueve ahora mismo o no llueve luego otra cuestión más de índole organizativa todos tienen el programa pero si conviene que recordemos que mañana mañana es día teórico mañana sí mañana aquellos amantes de la historia pura y dura mañana a las nueve de la mañana pues se toman un cafetito antes y vienen ya bien despiertos porque a las nueve de la mañana en esta sala en la sala que hemos llamado Florian de Ocampo la sala grande comenzará la mesa historia de la provincia de Zamora pero coetáneamente en la sala pequeña que hemos llamado Juan Gil de Zamora comienza también el área de fuentes documentales es decir van a tener que optar por quedarse en una o moverse libremente para escuchar las comunicaciones que les interese lamentablemente el tiempo y la gran afluencia de comunicaciones pues que han llegado para el Congreso hacía imposible porque nos tendríamos que estar una semana aquí metidos y tampoco aún no sé si aguantaríamos hace que bueno pues que haya coincidencia justamente mañana en esas dos sesiones historia en la provincia de Zamora y fuentes documentales fuentes documentales como saben tiene la particularidad como también lo tiene otra de las otra de las áreas que es la de otras maneras de contar la historia que no van a tener una conferencia una gran ponencia como pues como las que van a tener el resto de mesas sino que van a tener una mesa redonda mesa redonda abierta en la que va a haber una serie de ponentes de moderadores que está abierta igualmente para todos ustedes claro y mañana tendrá lugar la de fuentes documentales concretamente a las 4.30 bueno lo tienen todo en el programa cualquier duda nos pueden ver a nosotros por aquí o si no preguntar en la entrada de acuerdo creo que si no hay ninguna cuestión que se me olvide pues hemos cumplido escrupulosamente bien el tiempo de este primer día se han portado todos ustedes muy bien y por lo tanto les voy a dejar libres un ratito pero que sepan que a las 8 en punto comienza el acto inaugural si les pido que por favor ahí sean puntuales de acuerdo muchas gracias 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 gracias